Estamos en estos momentos desde el Parque Corra, donde diversos sectores populares, entre ellos campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, docentes, profesionales, entre otros, han realizado una multitudinaria marcha convocada por Prenadero. Zuntrax, defienda al pueblo el Zuntrax, la gente respeta el Zuntrax, en la calle siempre tal Zuntrax, siempre tal Zuntrax. Zuntrax, gobiernos tiemblan con Zuntrax, empresarios no juegan con Zuntrax, en la guerra siempre tal Zuntrax, siempre tal Zuntrax. 45 años de existir en la construcción, defendiendo a la nación, defendiendo a la nación. 45 años de lucha y rebelión, defendiendo a la nación, defendiendo a la nación. Luchamos por el pueblo sin miedo a la prisión, defendiendo a la nación, defendiendo a la nación.